¿Cómo están, cracks? Si hay alguien que no extraña tanto ver partidos de fútbol en televisión, ese es Marc-André Terstegen. Espera, ¿cómo un futbolista profesional no va a querer ver fútbol? Pues así lo reveló el portero del Barça en una entrevista. Del fútbol no tengo ni idea. No veo mucho fútbol. Solo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo. A veces me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea. En España me pasa con los nombres de los rivales. No sé cómo se llaman. Cuando me pone en el video, sí sé quién es, cómo se mueve en el campo o cómo chuta. Es un poco raro. Y hablando de porteros, otro crack de la portería, Keylor Navas, habría pagado 200 mil euros para contratar un avión privado que lo llevara a Costa Rica. Según ESPN, el Tico desobedeció las recomendaciones del Paris Saint-Germain y del gobierno francés y viajó a su país para estar con su familia y darle tranquilidad. Quien no está nada tranquilo con la situación es el técnico de Ucrania, Andriy Shevchenko, que comparó lo que está pasando con un desastre histórico. Vivió un momento muy similar cuando tenía nueve años y Chernóbil explotó. Fue un momento difícil, pero ahora la solución para nosotros es confiar en las decisiones de los gobiernos, dijo. Ya lo hicieron en Alemania, en España y ahora también en Italia. La Juventus comunicó oficialmente que sus jugadores aceptaron rebajar sus sueldos durante la crisis de salud. Esto es, el salario de marzo, abril, mayo y junio de este año tendrá una reducción para permitirle al club ahorrar 90 millones de euros. El diario Tutosport publicó que Cristiano Ronaldo pidió que la parte que le quiten de su sueldo sea donada a los trabajadores del club, aunque esto no está confirmado ni por él ni por la Juve. Desde Brasil, Douglas Costa habló sobre esta medida. El tema del salario es complicado porque cuando quitas dinero al jugador, el jugador se queja. Aquí conversamos todo entre nosotros y sabíamos que en cualquier momento podría empeorar y que afectaría al bolsillo también. Somos conscientes de eso y estamos junto con los otros equipos. El club no tiene la culpa del virus, nadie tenía una bola mágica para saber que iba a pasar eso y todos los deportes tendrían que parar, no solo el fútbol. ¿Quién dijo la siguiente frase? Un penal es una manera cobarde de marcar un gol. ¿Ronaldinho, Pelé o Ronaldo? La respuesta en la parte final del video. Ángel Di María recordó en una entrevista cómo el Madrid trató de impedir que jugara la final del Mundial contra Alemania, pues a los blancos les preocupaba que la lesión del fideo se agravara. Yo sabía que me querían vender y entonces llegó la carta. Daniel me la dio y me dijo que era del Real Madrid, pero no quise ni siquiera mirarla y la rompí. Tras hablar con el técnico, Di María no estuvo en condiciones de jugar aquel partido. Xavi Hernández volvió a reconocer que quiere dirigir al Barcelona algún día, pero bajo sus condiciones. Les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero y en el que la toma de decisiones fuera mía. Me gustaría trabajar junto a personas en quienes tengo confianza, con quienes hay lealtad y que son gente muy válida. No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario. Eduardo Camavinga, centrocampista del REN, se mantiene en la mira del Real Madrid, informa Marca. Nadie sabía entonces que Lombardía sería un brote. En todo momento seguimos los consejos de las autoridades y no podíamos hacer nada, dijo el presidente de la UEFA sobre el Atalanta-Valencia, que ha sido considerado una bomba biológica. Ojalá respeten a la generación del 97 y podamos ir a los Juegos Olímpicos, dijo Borja Mayoral, que cumplirá 23 en abril. Después del gol de la décima, pensé que ya podía morir tranquilo. Fue el gol de mi vida, dijo Sergio Ramos. Según el Daily Mail, Pep Guardiola ve a Leonardo Bonucci como el sustituto perfecto para John Stones. Hoy cumple 29 años, el jugador del Chelsea y la selección francesa N'Golo Canté. Así serían las nuevas camisetas del Real Madrid para la próxima temporada, según el portal Footy Headlines. ¿Quién dijo la siguiente frase? Un penal es una manera cobarde de marcar un gol. La respuesta es Pelé, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. Cracks, ¿están de acuerdo con esta frase? Para conocer más, suscríbete a Cracks. ¡Suscríbete al canal!